Y bueno, mirá, ¿querés que te cuente de qué venimos hoy? Vamos a charlotear. Viste que hay un concepto que es el sustentable, sustentabilidad, hay gente que conduce áreas sustantivas y todo esto, digamos, y a mí parece que se utiliza un tantito livianamente, porque no sé si todos tenemos tan claro qué significa. Llego a hablar de diseño sustentable, pero me parece que para primero habría que definir un poco qué es la sustentabilidad. Dice, el problema no es simplemente un problema de información al respecto, sino que la sustentabilidad es, sin ningún lugar a dudas, un problema de futuro. Es un desafío absoluto al tema del futuro. Hay distintos tipos de sustentabilidad. En realidad, hay una manera también criolla o casera de definir la sustentabilidad que tiene que ver, y se pega mucho con la resiliencia que hablamos en la... En el domingo pasado, sí. Que hablamos en el domingo pasado. Tiene que ver con aquello que significa preservar para cuidar, para tener más para el futuro y hacer que cada cosa que uno está utilizando tenga una posibilidad de reuso. Esto hablando en personas, y hablando en casas, y hablando en cosas, estamos hablando de energías. ¿De reciclajes? De reciclajes. Estamos hablando de todo esto. Ahora, ¿qué pasa con la sustentabilidad aplicada, digamos, a lo concreto que íbamos a hablar hoy, que tiene que ver con el tema del diseño? En general, la sustentabilidad debería tener cuatro patas para que sea posible. La primera es que sea sustentable económicamente. O sea, que el crecimiento económico, que es uno de los principales objetivos del desarrollo y todo esto, logre maximizar la productividad económica sin poner en riesgo el capital natural, no capital económico, el capital natural, ni al propio ser humano. O sea, se trata de empezar extracción de recursos, gasto energético, uso del agua, materiales ajenos a la zona de producción, por ejemplo, intentar evitar la importación de materiales ajenos a la zona de producción, la biodegradabilidad y el correcto uso del tratamiento de desechos. Esa sería una de las puntas. La otra es la sustentabilidad social. Hay una socióloga que ha escrito sobre esto, que es muy interesante, que se llama Estela Fiori, que sostiene que los lazos sociales son probablemente el bien más valioso que tienen las sociedades humanas y sin duda cruciales para la supervivencia. Sustentabilidad en este sentido es crecimiento social, mejora progresiva de las sociedades. Lazos no son redes sociales. Lazos no son redes, no, lazos no son redes. Y achicamiento de la brecha existente entre ricos y pobres, eso es la sustentabilidad social. Y la coexistencia de una correlación entre producción y equidad. La sustentabilidad ecológica es mucho más comprensible para todos nosotros. Aplicado al diseño, debería ser una disciplina capaz de concretar estas cuatro cosas en cuestiones de uso cotidiano nuestro, que pudieran a su vez ser recicladas para otros usos, cuando para el que fue diseñada dejó de tener... Sentido, claro. Más que sentido, o se gastó. Se gastó, se gastó. O se gastó, entonces lo usamos para otra cosa. El diseño sustentable es un desafío que está abordando el INTA, el INTI, perdón, de una manera muy importante. Vos entrás a su página y vas a encontrar cursos, talleres, modalidades de encuentro entre las distintas regiones de nuestro país, porque se trata de esto, de hacerlo más barato. ¿Por qué? Porque en realidad el diseño sustentable es cheto hoy por hoy. O sea, un mueble, salvo algunos muebles que están haciendo, que están haciendo experiencias de cartón o con otros materiales así, digamos que también tiene la cuestión de la efectividad real. Los muebles de cartón son importantes y son fuertes y utilizan en determinados medios. Ponele a niños en una mesa las sillas de cartón y cuánto te dura. ¿No? Digo, salud. Yo creí que me estaba, como te dije, niño, creí que venía con eso. Entonces, el tema es que fue durante un tiempo una cosa vista como snob. De la misma manera que la ecología. La ecología, al principio, los verdes eran vistos como... Extravagantes. Extravagantes. Entonces, en la medida que desde los estados nacionales, la Convención de Río, que hubo el encuentro de ríos tan importante en la década del 90, y demás, los estados van viendo que la sustentabilidad es una política que lleva a lo social, a lo ecológico y a lo económico, probablemente comiencen a abaratarse los costos y sea para cualquiera de nosotros mucho más sencillo acceder a estos materiales que hoy por hoy siguen siendo una cuestión un poquito cheta. La palabra cheta me encantó. Sí, sí. Un poquito cheta.